Muy especial, nos acompaña Belén Montivero de SCB Group. Bienvenida Belén, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muchas gracias. Un placer enorme. Gracias por la invitación. Bueno, les comentamos, Belén es psicóloga social, forma parte de este grupo SCB que les mencionábamos y ellos se dedican a la concientización vial. No queríamos dejar de tenerlos presentes porque son una empresa mendocina muy copada lo que hacen, pero además porque hoy es el Día Nacional de la Educación Vial y queríamos aprovechar para charlar de todo lo que ustedes hacen. Bien, bueno, buenos días. ¿Cómo están? Gracias. En realidad la empresa es una empresa de cuatro personas. Pablo Triviño, que es el creador de estas gafas y del simulador de impacto. Cristian Terán y Jesús Morales y Belén Montivero. Somos los que estamos capacitando a través de la conciencia. Y nosotros somos los que estamos trabajando con unas gafas, gafas virtuales que nos inducen a un estado consciente, a un estado de ebriedad o droga. A ver cómo son. Mira, si pudieras verlas. Sí, 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 pasamos. Ahí está. Son como una antiparra, pero uno se pone. A ver. Que si las colocás a ojos cerrados primero, por favor. Cierren sus ojos. Sí, ya los tengo cerrados. Ojo cerrado, cabeza hacia arriba. Yo voy a contar. Y cuando yo les diga, ponen la cabeza al frente y abran sus ojos a un no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Giro hacia la izquierda mi cabeza con ojos cerrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al frente, abro los ojos y en cuanto podamos nos paramos. Si es que podemos. Me voy a llevar puesta a la mesa. No, claro. Las que tengo puestas yo, ¿de qué son? De alcohol. De alcohol. ¿Y Luqui cuál tiene? Estas son de droga. De droga. Ajá. A medida que puedan caminamos hacia adelante. Ay, me asusté con mis pies. Claro, quiero contarles que lo que estamos viendo con Lucas, no es que tiene una pantalla ni nada distinto, sino que tiene como diferentes elementos que te nublan la visión de cierta manera, distorsionan todo y uno ve todo como borroso. Por fuera de poco, doble. Esto es lo que nosotros queremos ver. O sea, lo que trabajamos es que a manera consciente lo que sucede con nuestro cuerpo. Mirá la manera de caminar de él que creo, pero que no camina así en su vida normal. No, no, no. Es impresionante. Camina así. Yo camina así. Lucas, ¿estás bien? Es una locura. Pero en esto, en forma consciente, como nuestro cuerpo en estos estados, creemos que va de una manera bien, pero no va. No, no. Distorsiona completamente. Impresionante. No, no, llega a haber doble. La ropa se me veía quizás más ancha. Pero no medí la distancia. La mesa como vas acá. No medí la distancia, el escalón. No medí la distancia y a veces no podés controlar el cuerpo. Yo te voy a pasar a mostrar como vos caminabas, vos caminabas de esta manera, como con cuidado. Porque estás en forma consciente, pero en una forma inconsciente vos caminando de esta manera así, porque vos crees que vas de una manera normal. Y porque cuando uno está bajo los efectos del alcohol, se cree que está todo bajo control, que está todo bien. Y no pasó nada. Claro. Yo si en este estado, en esta manera, que hoy estamos caminando, me subo a un automóvil que tiene peso, que tiene velocidad, no la podemos manejar. No, no hay manera. Pero creemos que vamos manejando bien, incluso en más de una habíamos dicho, yo llegué, yo llegué a mi casa. Conozco el camino. Pero yo llego, no es ni la primera vez que he estado en ese estado, yo he llegado. Entonces, bueno, qué suerte, ¿no? Claro. Lo que nosotros queremos cambiar es esta realidad. Dejar de manejar con suerte para manejar conscientes. Si quieren, lo volvemos a sentar, pero no, qué tremendo cómo funciona. Tenemos que vivir la experiencia, está bueno. ¿Y dónde realizan estas concientizaciones? ¿Van a colegios secundarios, en universidades? La idea es empezar a trabajar en colegios porque hay una educación vial y que nosotros entendemos y creemos que desde pequeño podemos cambiar esta educación que no ha sido en el adulto. En este adulto que llegó a su casa, a su hogar, a donde tenía que llegar porque llegué y porque siempre me he manejado así, porque educación vial no había en su momento y hoy sí. Entonces queremos cambiar y llegar a las escuelas para concientizar, para tener un manejo consciente y derribar el manejo de suerte. Porque más de uno, en algún momento, manejando de esta manera, hemos sobrevivido a nuestra manera de manejar. Hoy, tomando conciencia, nos damos cuenta que hemos sido sobrevivientes de nuestra propia manera de manejar. Y la mayor cantidad de accidentes hoy por hoy se producen en estos casos y también cantidad de multas que hacen los fines de semana por encontrar a chicos en estado de brida. Bueno, vos sabés que nos acaba de suceder hace 15 minutos, que nosotros posteamos que estábamos aquí, un chico de seguridad vial nos comentan, comenten, que desde que se abrieron los boliches, que fue este jueves, ya han habido cantidad de accidentes. Yo no sé cómo es la palabra, pero unipersonal, o sea, la persona ha volcado sola por estar en este estado. No este impacto contra otro conductor. Sino que estos estados nos han provocado este accidente. Que focalicemos desde ese lugar, ¿no? Que nosotros no estamos diciendo que no se consuma si es eso la parte que te diviertes. Sino estamos diciendo que no sumas a un automóvil en estas condiciones. Y detectar si la persona que va a conducir el auto también está en condiciones. Porque muchas veces nos subimos al auto de un amigo. Y queremos cambiar esta manera de conducir el suerte como también palabras o connotaciones sociales que hay. Queremos empezar a cambiar todo eso. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, este del amigo que se va a subir al automóvil, que no es el amigo mala onda. El otro día, en una de las capacitaciones, una chica me dice, yo soy la amiga mala onda. ¿Y por qué? Claro. Porque no tomo y los controlo. ¿Y por qué eso es mala onda? Claro. ¿Por qué está mal catalogado? Porque está, incluso a su propia mirada y a la mirada de otro. Sí, sí. La persona que cuida está mal mirada. Eso será guasiestas. Cambiemos eso, porque es la persona que cuida y nos educa a tratar de cambiar. Cambiemos paradigmas, cambiamos palabras, cambiamos connotaciones como para que nosotros tengamos esta conciencia de llegar y no la suerte. Porque yo pude haber llegado con suerte, pero no sé lo que pasó en el camino. Total. Claro. No sé qué pasó en el camino, no sé cuántas personas se fueron a un costado, cuántas frenaron y cuántas no llegaron. Corre riesgo tu vida y también la de las otras personas que tengan la mala suerte de encontrarte en tu trayecto. Nosotros, desde la mirada, desde que se crea esto, desde la mirada de que se crea, o que Pablo trabaja o creó el simulador y creó eso, fue a raíz de su propia historia, que fue de un choque. Sí, en un autobús de larga distancia, que venía del sur, los conductores estaban en estado de ebriedad, impacta con un camión, él sale despedido por el parabrisa de arriba, cae arriba del camión y obviamente toda una recuperación que ha tenido. En esa recuperación, que es la parte esta de cambiar conciencia, es cuando él mira a otros, él se mira y miramos a otros. Cuando nosotros cambiamos la conciencia de que yo llegué con suerte y la cambio a que todos llegamos conscientes, yo y el que estaba al lado, y dejo de mirarme de que llegué con suerte a algún lugar y empiezo a mirarme con otros. Porque nosotros somos con otros, siempre somos con otros, y el otro no tiene por qué pasar, la suerte que yo tengo de llegar, o en este caso, la sobrevivencia en la que yo manejo. Entonces, esta es lo que nosotros queremos llegar a compartir, o llegar a muchos espacios, porque no hay franja etaria para aprender. No, sin duda. No es una cuestión de los jóvenes, no vamos a encasillar en que los chicos únicamente son los que salen a tomar y manejan. Entonces, aparte, en esto mismo, mirá, una experiencia que les cuento, estábamos en la parte de la Municipalidad de Guaymallén, perdón, no sé si lo puedo nombrar. No, sí, en la parte del carnet de conducir, en baches que se hace de la parte teórica a la parte práctica, hay un bache, donde nosotros concientizamos de esta manera. Mirá qué bueno. Una persona de 73 años renovando su carnet. Me dice, ¿qué es eso? Entonces le comento qué es lo que era, sí quería probarlo. Entonces me dice, bueno, tenés idea, manejo camiones, manejé toda la vida, mi papá me enseñó a los 8 años, yo subí, he estado en estado de ebriedad cantidad de veces. Le digo, ¿pero querés probarlo? En cuanto lo prueba, hace toda una pista pedagógica que nosotros tenemos, como un circuito, donde nosotros los invitamos y le indicamos qué es lo que tienen que hacer. Cuando él termina el recorrido, le pido permiso para sacar las gafas, se queda como un minuto con los ojos abiertos mirándome fijo. Estaba sorprendido. Y le digo, está todo bien, ¿qué es lo que viviste? Entonces me dice, no, es que no creo que yo haya sobrevivido a esto tanto tiempo. Claro. Porque yo no tenía conciencia de que no podía manejar, o no podía manejar mi cuerpo. Llegó un momento en que estaba asustado porque no podía manejar mi cuerpo. No sé cómo pude manejar un camión en este estado. Claro. Entonces, a lo que nosotros vamos es el cambio de conducta con un cambio de conciencia. Porque las conductas, todas y cada una, son conductas que se aprenden. Pero así como se aprenden, se desaprenden. Cuando ya nos damos cuenta de que esto no sirve, no es la manera. Esta no es la manera. Nuestra vida. Y educar, tenemos gafas incluso hasta para pequeños, ¿no? Ajá. No para que estén ni drogados ni alcoholizados. No, pero sin baleados. Para que vayan experimentando la sensación de que eso no está bien. Es una gafa de forma mínima, le decimos nosotros, con una pista pedagógica para nivel inicial. Donde con esto le enseñamos al niño que eduque a su padre. Qué bien. Ah, mirá, claro. Porque vamos conducir, viste, en esto de papá, ponete el cinturón. Papá, así no manejés. Claro. El niño es tan reiterativo, que es tan bonito en lo reiterativo que es, que nos educa, hasta por cansancio. Claro. Entonces, entender que los niños pueden educar a sus padres en esto que tienen construido y sostenido, también es como muy bonito empezar a trabajar desde estos lugares. Queremos ver ya el simulador, por favor. Sí, total. Yo quiero hacer la invitación a Luqui. Por favor, Clarita, permiso. Que se va a ir preparando. Que se va a ir preparando. Claro, no podíamos ponerlo acá en el estudio porque tiene unas dimensiones muy grandes. Mirá, ahí lo estamos viendo en pantalla. Pero Luqui va a ir a los exteriores de nuestro estudio para probarlo en vivo y en directo. Allí lo va a estar esperando Pablo Triviño, que como comentabas, es el creador de toda esta experiencia. Él creó justamente esta máquina, las gafas y demás, a raíz de una fuerte vivencia que tuvo él. De su propia historia. Qué loco. Estas historias que se hacen resilientes para con otros, ¿no? Estas historias que se tejen redes, donde yo la pasé re bien, pero en ese mismo accidente hubo muchos fallecidos. Y él es un sobreviviente que narra su propia historia. Está buenísimo. Entonces, es muy bonito que nosotros seamos narradores de nuestra historia y no de otras historias porque no pueden contarlas. El cual, te aprovecho para preguntarte, Belén, además del consumo de alcohol, de sustancias, ¿qué otros problemas detectan a nivel educación vial que no están tan arraigados, que los que tenemos que trabajar? Si me ocurren, qué sé yo. Celular. El celular. El exceso de velocidad, mucho teléfono. Mucho teléfono porque, perdón, en esto que nosotros creemos que es la parte de conciencia, porque sí hay muchas maneras o muchos artefactos donde el celular lo puedo tener en el vidrio, el celular lo puedo tener allá, pero mi consciente, mi conciencia y mi mente están en el celular. Claro. Viendo la notificación que me llegó. Que llegó. O en esto, ponele que sea una conversación muy amena, muy alegre y la euforia de manejar, de mirar, de reír, me desconcentró de la ruta. Y si no es tan ameno, la conversación, y es una conversación como un poco más subida de tono. Que te pone más ansioso, más... Este subido de tono cuando estamos con esta ira, que esta ira nos pone como con más potencia. Tenso. Entonces, puedo apretar un poco más el acelerador o quiero llegar a algún lugar. Claro. Eso hace que yo pierda de mirada en lo que voy transitando. Estoy como en otra. En otro espacio. Por supuesto. El celular es parte de esto. Hay que pensar mucho en eso. La velocidad. También. La velocidad, porque yo llego, porque todo el mundo se tiene que abrir. Es que vivimos en una vorágine, ¿no? Quizás bajar un cambio en ese sentido y proponernos a ser más conscientes a la hora de manejar. Nos dice en la prueba que ya está todo listo. Que ya está el Luqui preparado para presentarnos allí el simulador de impacto. Está todo listo, Clarita. Estamos con vos, Luqui. Acá estamos con Pablo. Pablo, contanos un poco el circuito este que estamos viendo, que es impresionante. ¿De qué se trata? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Esto es una pista pedagógica donde simulamos una temática de la salida de un boliche a un after y el after a una casa. Cuando vamos intoxicados de drogas y alcohol, no relacionamos, no leemos. Entonces nosotros vamos a empezar de la salida, vos vas a circular tu mismo automóvil y vas a subir a un simulador de impacto que va a ser tu propio siniestro vial, ¿sí? Un impacto vial. ¿Me querés acompañar? Lanzando nosotros para comenzar aquel circuito. Te voy a colocar estas gafas, vos vas a salir intoxicado de alcohol y drogas de una discoteca de un boliche y vas a ir a un after, ¿sí? Donde vos vas, vamos a simular que cada cono, este del acelerador, es el embrario. Vos vas a tocar, permiso, me pongo a este lado. Vas a tocar con el pie derecho el acelerador, con el izquierdo el embrario y vas a salir conduciendo. Vas a agarrar tu propio destino, ¿sí? Vas a caminar en forma de sisac. Cada cono es una persona, un animal o es un bache. Donde vos vas a esquivarlo, vas a seguir tu propio destino. Y acá vas a tomar la rotonda. Una vez que tomes tu rotonda, vas a caminar hacia el simulador que va a ser tu habitáculo de punta y talón, ¿sí? Pan y queso. Mirando para adelante siempre. Espera, entonces retomemos. ¿Llegamos hasta acá? Rotonda. Rotonda y volvemos. Hasta la salida de vuelta de bomberos que es donde vos vas a pasar por un operativo donde te van a hacer el control del colegio y te van a decir, bueno, caminá de punta y talón a ver en qué estado estás. Ahí vamos a ver tu estado. Mentalmente vas a estar consciente, corporal vas a estar inconsciente. Eso es lo que queremos generar desde nuestra empresa, la concientización hacia las personas, que tomen conciencia. Nadie le dice que no lo haga, pero que no manejen. Total, clarísimo. Va, salimos de ahí. No, paró. Desde allá. Desde allá. Como quiera, si querés. A ver. Está colocándole las gafas. Aluki, listo para empezar con el circuito. Ok. Vamos. Dale. Entonces. Piqui. 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 Caminando. Vamos. Mirando para adelante, por más de la vida pública también. Ahí va. Claro, cuesta leer. No distinguís bien. Ves todo doble. Ves todo distorsionado. Como decíamos recién, hasta tu propio cuerpo. Claro. Mirando para adelante. Hacés la rotonda. Bien. Espérate. La rotonda, a ver. La rotonda. Acá me voy hacia allá. Fíjate cómo va con cautela, despacito. Llega un momento donde tu cuerpo ya y tu cabeza no relacionan. Mirando hacia abajo cuando jamás comiste mirando hacia abajo. Ahora, rotonda y comenzamos punta y talón hacia el habitáculo. Le he puesto el cono. Ahí fue. Y acá llegamos a la posta donde tendría que ir punta y talón hacia adelante. Ahora, agarrás el volante y punta y talón hacia adelante, hacia el habitáculo. Perfecto. A ver. Mirá cómo cuesta. No hay punta y talón. Claro. Voy tieso y no soy consciente de si voy con los pies derechos o no. Colocan el collarín. Sí. Le colocan un collarín ahora. Un collarín. Para evitar cualquier... Cualquier daño. Perfecto. Porque si bien es una velocidad a 5 kilómetros, no deja de ser una velocidad. Claro. Sí. Por supuesto. Vamos colocando el collarín. Porque ahora se va a subir al simulador para vivenciar su propio choque, su propio siniestro vial. Mirá, ahí está el asiento. Está bien ajustado, sí. Ya está todo. Estamos. Perfecto. Ahí va. Mirá, está cuesta subirse, ¿no? Como que tiene las gafas puestas todavía. Las tiene. Te vas a colocar el cinturón del otro lado. No se ha venido. No, fíjate. Claro, un cinturón. Claro, está como en una realidad paralela. Cuesta coordinar izquierda, derecha. Cuesta coordinar izquierda, derecha. Claro. Todo. Y yo creo que cuando estás en ese estado, el cinturón casi... Ni lo ponías. Ni lo ponías. Ahí está. Perfecto. ¿Se puede llevar? Sí. Esperemos que no... Ahí le entrego el micrófono. Hace vos. Bien. Y vos, Clary. A ver cómo sigue esto. Ahora tiene que subir él. Ahora sube. Y va a caer a la posición en la que se encuentra en este momento. En ese momento. ¿Y a qué velocidad va a ir? Cinco kilómetros. Cinco kilómetros por hora. Bien. Ahí está subiendo de a poquito. Es para que podamos ver todo el trayecto. Claro. Y que él experimente la sensación... De impacto. De impacto. Ahí está, mirá. Qué bueno que está el segurador. ¡Fuerzas, Luqui! Cuidado, amigo. Ahí está. A ver. Ahí ya está en posición. Va a descender por esta rampa. Generando así el impacto. Pablo le está explicando. Sus maneras de seguridad. Claro. Que no muerda la lengua. Que no coloquen los pies de alguna determinada manera. Ajá. Impresionante el impacto. En lo personal nunca choqué. Nunca fui en un vehículo que había chocado y verdaderamente como experiencia es fuerte. Está bueno para recomendar para que la gente sí pueda acercarse y vivirlo porque es una forma de generar conciencia. No solamente escucharlo y conocerlo, sino vivirlo. Es distinto. Y no, y a esa velocidad. Por eso es lo que queremos agregar en parte de la empresa de nosotros. Es concientizar. Que cinco kilómetros por hora es un impacto que, bueno, acá vos lo pueden decir. Un impacto fuertísimo y me imagino, si no, obviamente, cinturón de seguridad es sumamente peligroso. Así que es una forma de generar conciencia. Claro, y no sé qué opinan ahí en el piso. No, impresionante porque como me decías, Belén, ¿quién maneja cinco kilómetros? ¿Descundo estamos saliendo despacito? Pero este impacto a mayor velocidad es tremendo. Y este impacto a mayor velocidad no tendrías un cuello ortopédico, tal vez no tendrías el cinturón de seguridad porque tal vez vas preparado, no sabés que vas a ir a chocar. Sin dudas. Cuando estás en un... Y no vas a cinco kilómetros. Y pudimos ver el ruido, el impacto, cómo el cuerpo fue hacia adelante, cómo va hacia atrás, cómo maneja esa inercia. Y estando preparado me ocasionó esto, ¿no? Claro, ¿no? Qué fuerte lo que viví, estando preparado. Estando preparado, sabía lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Sabía que no podía manejarme en esta pista pedagógica, que tenía toda una intencionalidad como para marearme. Me detuve. Nadie maneja un vehículo y se frena para ver si voy pisando bien. No, no, sin dudas. O sea, desde este lugar es donde nosotros queremos realmente tomar conciencia. Que se tome conciencia desde lo vivido. Sin dudas. ¿Cómo pueden hacer para contactarlos? Me parece muy interesante que los colegios empiecen a tenerlos en cuenta, que puedan hacer como una recorrida de educación y concientización vial en la provincia porque algo así yo no había visto. Es muy valorable el trabajo que hacen. ¿Puedo dejar mi número de teléfono? Pero obviamente, sí, vamos a tomar notas y lo podemos poner en pantalla. ¿Están en las redes también? Estamos en las redes. Bueno, buenísimo. SSB Group. SSB Group en Instagram. En Instagram, en Facebook. Bien, buenísimo. Y después dejaré mi celular. ¿Cómo está su? Qué impresionante. Son obisalgos, perfecto. Pero como experiencia, verdaderamente es muy fuerte. En un momento tiraste un cono. Tiraste un cono, no ves, no ves, no tenés conciencia de tu cuerpo, crees que haces un movimiento y estás haciendo otro completamente, distinto, distorsionado de la realidad. Y el impacto verdaderamente te genera conciencia vivirlo en carne propia. Si nunca has chocado, por suerte, pero para tener un poco más de conciencia, claro, lo importante que es no subirse con alguien el colisado al volante o drogado. Tal cual. En esto y empezar, perdón, empezar a cambiar estas palabras de no soy el amigo mala onda, soy la persona que cuida. El responsable. Y responsable de, soy la persona que hoy quiero que cambiemos todo, esta manera de conducir, que cambiemos la manera de conciencia a la hora de que podamos todo transitar sabiendo que en la vida, sea la manera de manejo, en cualquier lugar somos con otros, siempre somos con otros. Tal cual. Que nos miremos y miremos a otros. Vamos a pasar, bueno, las redes sociales, mira, ahí dice, SSB Group, de esa manera los encontrás en Facebook, en Instagram, allí van a estar. Y si no, pasamos rapidito el número de teléfono. Bien. ¿Querés lo anotamos? Vale, 1217-19-7792. Perfecto. Es mi número de teléfono y yo. Tomando nota del otro lado. Ahí va a aparecer en pantalla porque la producción tiki-tiki ya lo anotó. Lo vamos a poner ahí en el grab para que puedan charlar con la gente de SSB Group. Si quedó alguna duda, si quieren contactarlos para poder vivir esta experiencia. Es súper recomendable que lo vivan la experiencia, sí. Está buenísimo que puedan hacerlo, Belén. Agradecerles a vos y a Pablo que se quedó allá afuera. Y a todos los que forman parte de este grupo tan lindo. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Realmente es buenísimo poder trabajar en redes para concientizar a otros y que los espacios estén abiertos. Así que muchas gracias. No, el agradecimiento a ustedes. Bueno, y del otro lado a tomar conciencia. Por favor. Si vas a tomar alcohol, si vas a salir a divertirte con tus amigos a una fiesta. Bueno, no manejes, no te subas al vehículo de alguien que está en estas condiciones. Tómense un taxi, chicos. Totalmente. Y no te matizara que no toma. Totalmente. Tal cual. Tal cual.